Bueno, acá la explicación que es muy linda, ¿verdad? Dicepolo, el único tema que tiene con música que no sea de él, es uno. O sea que le hizo un honor, nada menos que Dicepolo, ¿no? A Mariano More. Bueno, pero ¿podemos ver entonces el sentimiento inolvidable? ¿Vamos? ¡Dale! 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 Si yo pudiera como ayer, querer siempre sentir, es posible que a tus ojos que me gritan su cariño, los cerrará con mis besos, sin pensar que eran como esos otros ojos, los perversos, los que hundieron y vi. Si olvidara que ayer lo destrozó, y pudiera amarte, me abrazaría tu ilusión, para llorar tu amor. Gracias amigos, una vez más, gracias y a todos esos músicos de todas partes de mi querida Argentina. Fue un momento muy importante para mí, un beso Nico, un placer para mí. Sigan disfrutando, es un zaracatunga perfecto. Un beso enorme, Mariano, muchas gracias. Te mostramos, esto se lo mostramos a Mariano.